Cuando yo lo miro a los gurises ahora, bueno, yo sueño con que ellos y ellas van a tener la oportunidad de desarrollarse desde antes, de crecer mejor, de estar bien cuidados y de poder ser ciudadanas y ciudadanos en el futuro y que puedan ser felices con sus familias. Y eso es lo que estamos haciendo y para eso invertimos mucha plata, invertimos muchos recursos y esa plata que invertimos es de ustedes. Es una plata que es del presupuesto nacional, pero esa plata sale de todos nosotros, la ponemos todos nosotros y ahí viene. ¿Cuánto cuesta esto que estamos inaugurando hoy? ¿Cuánto vale? Mejor dicho, no cuánto cuesta. ¿Cuánto vale? Vale 225 mil dólares por año. Es plata de todos nosotros que se utiliza para que estos 60 gurises y gurisas de 0 a 2 años empiecen a ser cuidados, a ser educados con calidad, como decía la maestra, que me gusta que use esa palabra, porque el desafío que tenemos es que no importa si los gurises viven en Guichón, si viven en Paisandú, en el barrio del Hipódromo, si viven en Sallago, en Montevideo, en Rivera, o en Artiga o en Rocha, que los servicios de cuidado que se hagan sean servicios de cuidado de calidad, porque la gente no merece tener servicios de primera, de segunda o de tercera en función de en qué lugar del país vive o en qué barrio del país vive. La gente merece tener y los niños merecen tener servicios de calidad. Aquí en Paisandú nosotros tenemos 6.500 niños de 0 a 2 años que viven, que es toda la población infantil de Paisandú de 0 a 3 años. De esos 6.500 ya tenemos cubiertos por el sistema de cuidados a 3.500 y con este centro, más con los 4 CAIF que desde el INAO estamos haciendo, dos ya lo inauguramos, uno se inaugura este año y otro en el 2019, con los dos jardines que vamos a inaugurar para niños de 3 años en el próximo año, solo para niños de 3 y con el centro de Gichón y alguna cosita más que pueda aparecer por ahí, en 5 años vamos a estar aumentando. De esos 3.500 vamos a pasar a 4.100 niños de los 6.500 atendidos por la vía del sistema de cuidado. Esto es un logro muy importante, por eso quiere decir que más del 60% de todos los niños y niñas, no importa de qué condición económica son, donde viven en Paisandú, van a estar atendidos por el sistema de cuidado. Yo creo que eso es un logro, que no es un logro solo de un gobierno, un gobierno tiene que tener la voluntad política de hacer las cosas, pero es un logro de la sociedad también.